Ricky Martin les roba un apasionado beso y amoroso al presentador de la Viña del Mar. Ricky Martin no solo hizo bailar a todos con sus canciones en la primera noche del Festival de la Viña del Mar en Chile, sino que sorprendió cuando le robó un beso a los presentadores del evento. El artista boricua le dio al conductor Martín Cárcamo cuando la presentadora María Luisa Godoy le dijo al cantante que quería darle un beso en la mejilla. En esa presentación de todos sus fanáticos surgió que Cárcamo fuese el hombre que representaría a la porción masculina según la audiencia. Ese momento, para la sorpresa de todos los que se encontraban en el lugar, que los presentadores se acercaron. Ricky Martin de forma rápida volteó la cara y le robó un beso, un gran beso de Piquito a Cárcamo. Pero como todo fue muy rápido, no le dio tiempo a hacer lo mismo con la mujer. El mismo presentador compartió el momento del beso en sus redes sociales, describiendo al boricua como sorprendente. El cantante consagró su representación con el reconocimiento de la Gaviota de Plata, premio representativo de las playas de la ciudad, la libertad y la belleza de la música. El cantante consagró su representación con el reconocimiento de la música.